... ¿Qué? ¡Dale 10! ¡Nueve! ¡Iba! ¡No va a tardar más de un minuto para llegar hasta acá arriba! ¡Uy! Se me re laggeo, boludo Si boludo Por agarra nada acá arriba ¿Qué? Si, no pasa nada acá boludo Está aburrido boludo Che, loco no anda guacho Tendé boludo, dale Estoy mirando boludo ¿Qué te fuiste hasta abajo de todo? Si, acá no emplotó nada Uh, mirá Trate de poner un bloque Uh, ahí está, ahí se escucha Si, si, ahí viene Qué bien Ay, Tay, 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 KY, Cuidado a la montaña, se empezó a consumir todo Uy, ahí empezó a caer todo Quedarnos sin explotar Cayeron todas, boludo Alto fuego artificial, boludo Feliz año, barril ¿Qué le pasa al barril, loco? No, guacho No, me conecto, boludo No, me conecto, boludo